de la memoria fíjense, esta memoria ahora si les digo las potencias que tienen en esta memoria en el sentido de que se pueden implementar muchísimas cosas un ejemplo de algo que uno podría implementar con una memoria, se puede hacer con un combinacional cualquiera pero, o sea, con un circuito como lo habíamos visto recién pero con esto de una manera muy sencilla de armar y funciones complejas hay un circuito que se denomina conversor de BCD a 7 segmentos ¿lo han escuchado nombrar? ¿han visto alguna vez esto? ¿no es cierto? ¿si? bueno, no lo he buscado muy bien es un display de 7 segmentos esto es luminoso, ¿no? o el otro con estos 7 segmentos estos 7 elementos de imagen digamos, pueden ser luminosos o al revés o ser en LC uno puede construir todos los números de 0 a 9 digamos, ¿está bien? y algunas cosas más y ya lo conocen todo esto el 1 y el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 que se puede hacer de dos maneras así o así así o así el 7 el 8 y el 9 fíjense que uno podría la información así es más reconocible por una persona que la información en binario entonces una en algún sistema de interfaz con el hombre digamos por ejemplo en los testers o en algún otro dispositivo poner la información que internamente el dispositivo está en forma binaria ponerla en forma decimal digamos elegible por una persona para eso existen por ejemplo circuitos que transforman los números que están en binario en la activación de alguno de estos 7 segmentos este segmento se llama A B C D E F y G entonces este sería el A y este sería el G acá tendría los 4 bits y yo podría armar una tabla fíjense en ustedes podríamos armar una tabla con el bit 0 hasta el bit 3 del 0 al 9 al 3 ahora está ahí sería del 0 al 9 por ejemplo y bueno ya sabemos que este es el número 0 y este es el número 9 y podríamos hacer acá A B C D E F G y dar entonces por ejemplo para la combinación todos ceros tendría que ah me faltó el 0 para la combinación todos ceros debería aprender A B C D E y F o sea que todos estos deberían estar en 1 para la combinación 0 0 0 1 tendría que formar el número 1 que se forma prendiendo B y C y todo lo demás en 0 ¿está bien? y así con todos los números pueden ustedes probar construir la tabla a partir de las visualizaciones fíjense le estamos llamando una tabla simplemente diciendo para esta combinación binaria yo quiero que salga esta combinación de bits de salida para prender los LEDs que iluminan estos elementos ¿está bien? para hacer un cartel luminoso por ejemplo bueno esos circuitos se denominan conversores de BCD a 7 segmentos 7 segmentos y se puede hacer perfectamente con esto ¿se dan cuenta? allá en eso que nosotros construimos arbitrariamente termina siendo acá en este caso eran 8 salidas podrían ser 7 salidas solamente y una más que nos podría quedar de que bueno digamos pero eso digamos es muy potente porque nos permite armar cualquier función de N salidas se llaman este tipo de cosas se llaman tablas de búsqueda look up table ¿sí? es una de las herramientas más potentes digamos que hay para construir rápidamente funciones y una de las otras aplicaciones piensen que esta es una tabla digamos de búsqueda de 4 entradas y bueno 9 salidas 10 salidas de 0 a 9 en realidad nos quedan otras salidas que podría para los que tendrían por ejemplo podría construir la A, B, C, D y F de los números hexadecimales uno podría hacer una tabla de este tipo con un descodificador grande de muchas entradas y poner por ejemplo un grupo de los bits de dirección que sea uno operando por ejemplo x y el otro grupo de direcciones que sea otro operando y y poner en cada posición de la tabla que van a ser muchas 8 y 8 por ejemplo de 16 tendríamos 65.000 posiciones más o menos de memoria en cada una de esas posiciones escribir con unos y ceros el resultado de la multiplicación por ejemplo de x por y entonces armaríamos una tabla de manera tal que nosotros ponemos la combinación binaria de x y sale por el digamos por el base de datos sale el producto de x y eso es lo que se utiliza y así como digo esa tabla podría ser la tabla de seno coseno podemos hacer con eso cálculos muy potentes o sea cálculos complejos de una manera muy eficiente porque se hace prácticamente en un paso nada más no hace falta un algoritmo el que introdujo esto en los microprocesadores por ejemplo fue el Pentium introdujo una tabla de búsqueda para armar las funciones trascendentes que si no había que hacerlas a partir de alcoholismos alcoholismos iterativos o polinómicos profesor esos son lo que se llama juegos de instrucciones algo así no el juego de instrucciones vamos a ver que es lo que es la próxima unidad en este caso serían digamos las operaciones que admiten hoy en día todos los procesadores tienen tablas de búsqueda pero cuando apareció el Pentium creo que fue en el año 91 introdujo este concepto de la tabla antes existía el procesador con un coprocesador matemático era como otro sistema en que al procesador principal le pasaba la cuenta que tenía que hacer y el otro le devolvía el resultado el Pentium introdujo esto hay una famosa anécdota que cuenta es real en los primeros Pentium esa tabla la llenaron y le quedaron agujeros dentro de la tabla por ejemplo no me acuerdo de que función de del de la porque es así tampoco no es que es como que por ejemplo para hacer la función seno se pone el primer cuadrante y lo demás se calcula por interpolaciones lineares etcétera o por cambio de cuadrante y cuando llenaron la tabla esa memoria la primera versión del Pentium le quedaron unos agujeros digamos así o sea lugares donde se olvidaron de poner el resultado y eso no se digamos lo empezaron todo me acuerdo en que laboratorio lo detectaron y lo probaron y se dieron cuenta que efectivamente digamos los resultados daban con errores de truncamiento errores raros y detectaron ese problema y Intel lo que hizo en ese momento fue bueno los laboratorios que o la gente que trabajaba con una cierta precisión le reemplazaron digamos el procesador lo declararon eso pero la mayoría de la gente tenía procesadores con ese problema y digamos para poder encontrar el agujero había que se daban ciertas condiciones estaban los programitas en internet para para que aparezca para probar el back del procesador bueno listo le digo ahí apareció la tabla y con ese problema pero las tablas de búsqueda que sería este concepto armadas en ROM son en general un elemento muy potente para un examen si una pregunta es que el problema del conducircuito y el punter de la elevador en su pie le dio a los diodos pero no conecta o sea no conecta a su parte de la esposa claro bueno el puntito no va más eso no va la conexión ahora es a través del diodo cuando hay uno conecta fila con coloca por el diodo si se reemplaza ese las memorias las regrabables cuando la flash y eso este proceso de acá en realidad va un diodo por un diodo y un transistor digamos y ese transistor un transistor tipo efecto de campo tiene la particularidad de que conduce digamos o no conduce y uno puede como polarizarlo de manera permanente hay una una técnica que es una puerta flotante por ejemplo se acuerdan lo del restante óxido sobre el conductor el canal N la puerta etc bueno lo que se hace es cargar una isla digamos de metal que está sumergida en el medio de dióxido de silicio se la carga eléctricamente y esto induce carga sobre la puerta que actúa sobre el canal entonces esa carga permanece allí no se va yo la verdad que no puedo creer ese tipo de cosas pero bueno sucede por eso la memoria tiene una cierta retención y también siempre está el riesgo de que ante una radiación fuerte algo se borre digamos la memoria bueno la idea entonces es que en lugar de ser un fusible en las memorias que son regrabables es un transistor que se polariza y se despolariza por una puerta flotante digamos así como una de las que hay otra tiene que que es una cantidad o una de las que bueno esas son las memorias del cuadrado propio claro bueno si bien justamente yo les acabo de decir con una tabla de búsqueda uno podría actual cualquier operación podría ser por ejemplo la suma también vamos a ver un segundito que justamente acá ha perdido un poco de sentido pero vamos a ver porque nos permite ver otro sistemista complejo a partir de sistemas más simples que es el sumador la idea es sumar en binario números vamos a poner acá al lado por favor vamos a poner a делать Gracias. Faltó el 15 Faltó el 15 que es todos juntos Para sumar En decimal todavía se acuerdan cómo se suma Uno va acarreando, ¿verdad? Cuando se excede lo que estaba en una columna Uno hace así, ¿la operación cómo es? El operando de arriba, llamamos el A y el B Sumamos el dígito de A de la primera columna Con el dígito de la primera columna El resultado nos da 11 Como se pasa de lo que queda en una columna Ponemos nada más que la unidad Y la decena nos la llevamos a la segunda columna ¿Verdad? A la acarreamos, se dice Esa es la mecánica 3 y 8, 11 otra vez Te llevo uno más para acá 6 y 1, 7 Y acá, ¿está bien? Esa es la mecánica El número binario es exactamente lo mismo Lo que pasa es que el máximo número que podemos hacer No es 9, sino que es 1 ¿Está bien? Esto sería como ir de 0 hasta 9, digamos así Y ahora pasamos al 10 Después viene Sería este como el Ahí vendría el 9 Sería como el 99 Pasaríamos al 100 Y así Bueno Vamos a hacer por ejemplo el número Vamos a sumar El número 5 El número Bueno, tomámoslo El 5 y el 2 La mecánica es 1 más 0 Lo elegí también No Vamos a poner otro más El 3 No, tampoco Porque es Bueno, sí, sí Entonces 5 y 7 1 más 1 2 El 2 no cabe Sería como si fuera el 10 Entonces Acá pongo el 0 Me llevo el 1 acá ¿Está bien? La primera columna Tenía nada más que 2 bits La segunda columna Eventualmente puede tener 3 bits O sea, cuando esto valga 1 Son 3 bits Hay que sumar y Si no pueden ser 2 Nada más Pero en general podemos decir Que son siempre 3 bits Y este puede valer 0 ¿Cuánto da esto? 1 más 1 0 me llevo 1 Y acá es 1 más 1 1 más 1 3 Que es el número 1 1 1 1 1 1 es 3 Pongo 1 Me llevo 1 Y por último Este lo baja ahí Ese es el número 12 Por supuesto que rápidamente También nos podemos dar cuenta Que el número binario es Sin tener que tener Aquello escrito Poniendo acá arriba Para nosotros Las potencias de 2 Ponemos arriba de cada columna El peso de cada uno 1 2 4 8 Así como en los decimales Sería 1 10 100 1000 Etc En los números binarios El peso va creciendo En potencia de 2 No potencia de 10 Entonces Este número es El 8 Más 4 Del número 12 Bueno Vamos a tratar de construir Un sistema Que capaz de realizar Esta operadora La mecánica de la suma Es la misma Que la suma Del número Decimales ¿Ven? 1 acá Si dice 1 más 1 Da 2 El 2 Sería 1, 0 1, 0 Entonces Así como acá Cuando te daba 1, 7, 4, 11 ¿Qué haces? Dejar La unidad 1 Y te llevas la decena Al otro lado Acá Dejaría la unidad 0 Y me llevo la decena Digamos Del otro numerito A la siguiente columna ¿De dónde sale que 2 es 10? ¿De dónde sale que 2 es 10? ¿Y 4 sería 100? Claro El 4 es 100 El 8 es 1000 Digamos así La expresión En realidad En 1000 En binario Es otro número Pero Sería el 1 con 3, 0 Que correspondería Al 1000 Decimal ¿Está bien? Entonces El 2 en binario Es 1, 0 Para decir más correctamente Sería El 1, 0 Entonces Cuando yo tengo 1 más 1 El resultado es 1, 0 Sería el 2 en binario Dejo el 0 Y me llevo el 1 a la otra ¿Está bien? También sale de acá O sea La segunda columna Es la que pesa 2 Entonces El 2 es Un 1 acá Y 0 Y 0 Todo lo demás ¿Está bien? Bueno Estamos A ver La mecánica Acá tendría Sería 1 más 1 2 Entonces Tendría El número 10 Dejo la unidad Y me llevo La decena Digamos En realidad El 2 Y acá tendría 1 más 1 más 1 Es 3 Que sería el 11 Digamos El 1, 1 Dejo el 1 de la unidad Y me llevo el 1 Que sigue A la siguiente columna ¿Ves? Y ahí Bueno Queda bien Es decir Que Esa es la mecánica Nosotros vamos a construir Un sistema Que haga Esta operación Entonces vamos a hacer Algo capaz De ir sumando De ir dando Con las entradas Que tenga Sería Una o dos entradas En este caso Que dé La salida Correspondiente A la columna Esta Y la señal O el valor El bit Que va a la siguiente columna Ahora lo dibujamos Y vamos a entender Que era un poquito más Este es el sistema A ver si se entiende Lo que queremos hacer El propósito Es el siguiente Si tengamos Uno operando A Y uno operando B Esta es la caja negra ¿Si? Sumador Lo vamos a hacer El 4B Para no hacerlo tan grande Uno operando A El 4B Por ejemplo Sería un número De 0 hasta 15 Uno operando B Que sería también De 0 hasta 15 El 4B Y la salida La suma Va a ser Un número Que puede ir De 0 hasta 15 Más 15 30 Obviamente Va a tener un bit Más Tendría un bit Más Para que quepa El train Si nosotros Queremos Hacer que nuestro Procesador Trabaje nada más Que con un ancho De 4 bits Esto sería un desborde Digamos El distinto bit Lo descartaría Pero bueno Ahora vamos a ver Que significa Lo que tiene es que Nuestro sumador Cuando le presentemos Acá un número binario Y acá otro número binario Nos tiene que dar En la salida La suma De esos números binarios ¿Vale? Y eso Lo vamos a construir Con la misma mecánica Que tiene la suma De números binarios Que acabamos de ver acá Fíjense que Podemos interpretar Que cada uno De estos resultados Es como la función Suma De los bits Que tiene arriba En la columna En la primera columna Es una función Suma De 2 bits La segunda columna Es la función Suma De 3 bits 1, 2, 3 La tercera columna Es una función Suma De 3 bits Y la cuarta columna También Ahora ¿Qué pasa Con lo que nosotros Nos quedaba De resultado acá Y lo teníamos Que llevar a la segunda? Bueno Es una segunda salida Que va a tener Esa función Que se vaya Para el carreo Y que va a conectarse Entre la salida De la primera columna Y la entrada De la segunda Ahora que lo dibujemos Creo que va a quedar Más claro Y en el caso Que en el último Ahí que va a tener Más izquierda Aquí era un 3 Que tendríamos que poner Con dos dígitos 1 ¿Cómo haríamos ello? Si vivíamos ahí adelante Si vivía ahí Y salía el resultado Pero no lo tomaríamos Eso es como si no nos importara Depende de después Vamos a ver Depende del sistema Si eso excede El ancho De lo que se llama El bus de datos Si excede El ancho Del bus de datos Que tenemos disponible Por ejemplo De un microprocesador De 8 bits La suma No puede ser mayor Que a 255 En un momento Si se pasa de eso Bueno Ese acarreo Ese exceso Lo vamos a tener que Truncar Para que quepa Pero tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta Porque por ejemplo ¿Cómo hacen los microprocesadores Con microprocesadores De 8 bits Vos podías hacer Suma de 16 De 32 Etc Son algoritmos En los que El bit que Te sobró Digamos así Se detecta Y se utiliza Después para sumarlo En otra En otra etapa Digamos así Por ahora Lo que hemos Ha ido con uno ¿Vale? Digo Para cerrar un poco Lo que Le pregunto a la pregunta Cuando se excede El ancho Del 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 De datos Que lo estamos utilizando Y normalmente uno Lo va A truncar El resultado Pero ese bit No es que se Ignora Digamos Sino que Se tiene en cuenta Su valor Para lo que Puede ser el algoritmo Posterior Por ejemplo Quere saber si En una suma Fue Excesiva Digamos Si vos sumas Y te da El resultado 17 Se pasaría De esto Y te quedaría El número 1, 0, 0, 0, 0, 1 El número 16 más 1 Es Sería ese Si vos Tumcaste Que hay el número 1 Y vos no sabés Entonces ¿Qué? La suma Digo 1 No Digo 17 En realidad Entonces Para saber Que hubo Exceso Ese bit Hay que Tenerlo en cuenta Es decir El sumador Lo genera El sumador Va a dar esa salida Y después El sistema que venga Supone que esto Tiene que ir a otro sumador Por decir Lo ignore ese bit Porque no lo tomen Para meterlo acá En los datos Bueno Es una cosa Pero con eso Algo tenemos que hacer Estamos Por ahí Por ahí Hablando un poquito En el aire Vamos a ver Entonces Cómo implementaríamos Esas funciones Cada una de esas Sumas de columna Va a ser Un Un sistema Combinacional Que va a recibir La entrada Ya vemos Lea estos bits A0 A1 A2 A3 Y a estos B0 Hasta B3 B1 B2 B3 B3 B0 B1 B2 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 Fíjense que esto sería El A0 Por ejemplo Y el B0 El A1 Y el B1 El A2 Y el B2 El A3 Y el B3 ¿Está bien? Entonces El Nuestro primer subsistema Que va a estar Adentro del sumador Va a ser Va a realizar la operación De suma entre A0 Y B0 Va a dar como resultado Una salida Que vamos a llamar Suma Que le vamos a poner Su índice también La suma De Su índice 0 Y también El acarreo Que le vamos a llamar Con la letra C Para distinguirla de la A Aquella C por Carry Es el acarreo En inglés Lo van a encontrar Así normalmente Entonces La idea es Este subsistema Va a tomar El A1 El B1 Y el acarreo C sub 0 Va a tener entonces El primero Tiene Dos entradas Nada más Y el segundo Tres entradas Y va a dar Como resultado La suma S1 Y el acarreo S1 Y así Todo igual A2 B2 A3 B3 Y el acarreo No va a ningún lado